Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo video de Wootering Waves Y bienvenidos en este caso a un video que tenía pensado hacer hace un tiempo atrás Cuando empecé a ver esto del tema de speedruns dentro de Wootering Waves Tenía pensado hacer este video y ahora ya tengo más o menos la info para poder hacerlo, ¿de acuerdo? ¿De qué se va a tratar este video? Básicamente lo sabrán por el título del video y la miniatura Pero bueno, lo voy a explicar también Que es que vamos a estar revisando el top 3 de los speedruns más rápidos de la torre pasada Entonces al final de cada parche vamos a estar revisando el top 3 de los speedruns más rápidos que han quedado, ¿cierto? Básicamente separándolos por equipos, por composiciones Por ejemplo, si Jinzy está la primera y luego hay un Encore y luego está otra Encore Vamos a saltarnos a la primera Encore obviamente Y luego vamos a seguir con el equipo que fue más fuerte después de Encore Esto es un ejemplo, ¿de acuerdo? Yo que sé, Hiyan, Camellia, Shangliya, etcétera, etcétera Bien, así que vamos a ver los top 3 equipos de speedrun en la torre de la adversidad Esto se ranquea de forma que tienen que hacer en el menor tiempo posible Obviamente, eso se trata de hacer speedrun Eliminar al jefe de la zona del peligro más rápido, ¿de acuerdo? Bien, la torre que vamos a estar analizando es la última que hubo Porque ayer se acaba de reiniciar la torre Y la anterior a esta empezó el 12 de noviembre, si no me equivoco Hasta el 25 de noviembre, que sería el día de ayer Que estoy subiendo este video día martes ya Salió el lunes entonces la nueva torre Entonces hasta ahí se completó esta tabla, ¿de acuerdo? Ahí se cerró básicamente Entonces vamos a estar analizando lo del parche pasado Para ver más o menos cómo estuvieron los equipos de competición Básicamente Esta tabla originalmente, este ranking, básicamente Por así decirlo Está creado por una persona que se llama NotNameless Que es un youtuber de habla inglesa Yo no lo conozco, obviamente Y bueno, no tengo como pedirle permiso en realidad para usar sus datos y todo esto Pero me imagino que como lo deja público abierto, no hay ningún problema en usar esto Además, él lo hace con videos que son extraídos de China Y también de todas partes del mundo Así que no hay ningún problema, me imagino Dentro de esta tabla se pueden ver también las reglas Para poder rankearse en esta forma Porque obviamente no podemos usar personajes S6 Y compararlos con personajes S0, ¿cierto? Así que una de las reglas Que, bueno, la voy a estar dejando aquí en pantalla también Para que ustedes las lean Están en inglés, pero es sencillo de entender Y una de las reglas más importantes es que los personajes promocionales O en este caso 5 estrellas promocionales Necesitan estar solamente a S0 y R1 máximo O sea, con ningún dupe Y con su arma como máximo a nivel 1 O sea, a rango 1, perdón No nivel 1, sino que rango 1 Que sería esto que el arma tampoco tenga dupe, ¿cierto? Así que básicamente Todos los speedruns que están dentro de esta tabla Están con ese límite No son personajes con dupes Por muy rápido que ustedes vean que van a matar al jefe Ninguno tiene dupes Porque lo que pasa es que están demasiado P Y las composiciones De por sí ya están fuertes Las build están muy muy fuertes Y las rotaciones son muy muy optimizadas O sea, esto lo juega gente demasiado treyhard Así que vamos con este contenido Que también es bastante interesante para el jueguito Bueno, vamos con el primer equipo Este es el primer equipo Desde atrás para adelante obviamente Es el que quedó en tercer lugar Es Encore Sanhua Shortkeeper ¿De acuerdo? De los 3 equipos más potentes Este fue el tercero Pero no pasa nada No se preocupen tanto Que solamente en diferencia Con el segundo mejor equipo Fue de un segundo Un míselo segundo Así que prácticamente Encore Está a un muy buen nivel Es demasiado demasiado potente el personaje Y es un personaje permanente Que está desde la 1.0 O sea, totalmente increíble ¿De acuerdo? La persona que hizo esta run Es un chino Así que como no hablo chino No le sé traducir tampoco Y si lo traduzco Seguramente va a sonar Alguna estupidez rara Pero bueno Es una persona de China El video está en Bilibili En la página de Bilibili Que es como el YouTube chino básicamente Y bueno Una composición bastante buena Porque este equipo Se viene jugando Desde hace muchos parches atrás Y sigue siendo uno De los más fuertes En lo que es speedrun Y también Que está bastante bien buildeada Y el chinito La sabe optimizar Y la juega de una manera increíble Bien Vamos a verlo El video lo voy a dejar sin música Para que el copyright No me lo vote Así que vamos para allá Yo le voy a poner musiquita Musiquita de fondo ¿De acuerdo? Vamos para allá Una fotito siempre antes Ahí A lo buen speedrunner Y vamos a ver Qué es lo que hace el chinito Bueno No lo vamos a analizar Simplemente lo vamos a ver En una primera instancia Si ustedes quieren analizarlo A fondo Vayan a ver el video Porque todo va a estar En el discord ¿De acuerdo? Pero bueno La rotación muy rápida Para empezar En menos de 10 segundos Ya entró con Encore A hacer DPS O sea Súper bueno Los canse todo bien Entra con Sanhua No se pasa shortkeeper Porque así se juega Este equipo básicamente Y ya está de nuevo Con Encore Canceló Raider Increíble Ese cancel es un poco complicado Si no están acostumbrados A hacerlo Y ahí lo terminó Básicamente 30 segundos Gente Aquí presenta La build De todos los personajes Obviamente Como buen speedrunner Lo hace de manera rápida 88 Dos setenta y tantos En la Encore Setenta Dos ochenta y cinco Prácticamente Todo bien buildeado Todo full gente Muy bien Ese fue El que quedó En la tercera posición Bueno gente Vamos con el segundo puesto De esta lista Ya les cuento Que es el equipo De Camellia Sanhua Y shortkeeper Como ya ven Sanhua En dos equipos Top metida Sanhua es un personajazo Básicamente Sanhua y shortkeeper Personajazo Bueno shortkeeper Es normal que esté Prácticamente todo el equipo Pero Sanhua Personaje increíble O sea Viene muy bien con Encore Con Camellia Y de por si es un personaje Muy muy bueno Así que es normal Que esté dentro Del equipo top también Vamos a ver Que pasa con esta run Que es lo que hacemos El tiempo registrado Es de 29 segundos Ya les dije que El anterior de Encore Fue de 30 O sea que esta tuvo Un segundo de diferencia Y puede que ni siquiera sea eso Puede que sean Algunas milésimas Nada más Así que Encore Top tier también Gente Vamos para allá Bueno Por lo que vi Tidó resonancia Con la otra Y luego metió Ulti Verlo todo rápido Obviamente No es lo más Lo mejor Para analizar La rotación Cargó Vistilosante 300k 315k Metió Me metió Un chingo De daño Ahí Nada Lo hizo perfecto Lo hizo muy perfecto Yo creyendo Que entiendo Lo que está pasando En realidad No entiendo Si lo llego a entender En realidad Porque ya lo había visto Ante la run Mira 66 297 Sacamelia 2600 De ataque increíblemente potente Yo creo que estos son Los stats normales Porque a veces Cuando te sales de la torre Los stats te quedan Un poco Altos Algunos Algunos Sub stats Por lo que he estado notando Pero me imagino Que estos ya Están bien O sea Son Fuera totalmente De torre Su arma Obviamente Sin sueño Ojito De comain No tiene el dupe activado Creo que grabó esta parte Y después grabó el video Activando el dupe Nada mentira No son tan cerdos Es que lo malo Es que los dupes Después ya no se pueden desactivar Entonces cualquier cosa te acusa Esta 44% 327 O sea Full farmeo de crítico Pero a full Y obviamente casi Toda al máximo Bueno prácticamente Toda al máximo ¿Cuánto tenía de ataque? No me fijé Más tanto tenía de ataque La Sanjo Nada 2000 Pensé que había esto 3000 Y esa 230 Con lo preciso Nada Bastante 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 bien La verdad es que La run Increíble Y ahora vamos a pasar Con el top 1 De acuerdo Es el equipo Jinzy Changli Doorkeeper Si Jinzy Changli Es un equipo Muy 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 Poderoso Pero tienen que ser Todo crítico Para que esto sea Así de poderoso Como una de las dos O las dos Fallen Un crítico cada una Este equipo se vuelve Una puta mierda De acuerdo Deja de ser tan bueno Porque obviamente Tienen que Darle todo el crítico Bien Para que esto funcione De manera óptima Porque si no Te mueres O sea Como Jinzy Cualquier parte Si eres un crítico Deja de pegar Lo que ya pegaba De base De acuerdo Es muy crítico dependiente Así que este equipo Le pasa más o menos lo mismo Si vas a jugar Con dos personajes Que son De meter Bombazos muy potentes Por ejemplo Como lo es Changli Y Jinzy Necesitas que todo Salga bien Y que todo sea crítico Prácticamente Para que una run De speedrun Te salga del todo Bien Ok Así que vamos a ver Lo que hace este chinito Ya van a ver Que es una locura Lo que llega a ser Porque en realidad Redujo el tiempo Que había ya De base Que eran No sé Los 29 segundos Que tenía de Camellia Lo pasó a 26 O sea Prácticamente le sacó 3 segundos de diferencia Lo cual en speedrun Es mucho tiempo Gente Si ustedes están haciendo Una run De un minuto Y pasan a ser 57 segundos No es tanto Pero si pasan a ser De 35 A 32 segundos Es un chingo De acuerdo Así que ya se empieza a notar Y aquí se nota un montón Vamos a ver Lo que hace este tipo No está No sé En qué puta pantalla Juega el chinito Pero bueno Ulti que ya entró Con crítico Es que prácticamente Es todo crítico Siempre va a ser Todo crítico Todo crítico El forte también Crítico No van a perder Nada de daño aquí Es que no pueden O sea Si no No les sale En realidad Crítico Crítico La nuke 100k Y es que están pegando Todo el rato Está haciendo Swap Todo el rato El monito Ni siquiera Se puede levantar Y llega a una parte Claro Donde todas Estas habilidades Detienen el tiempo Que prácticamente Le consume Todo el tiempo Prácticamente Aquí ya se empieza A morir El bicho Y el tiempo Está detenido Entonces Hizo todos los cambios Cargó todo perfecto Y como vieron El forte explotó También Mientras el Tiempo de la shortkeeper Recién pudo correr Entonces eso No le consumió nada Entonces Prácticamente No le contó Es como que el forte Le hubiera hecho El daño instantáneo Miren En esta parte de acá Ahí estaba La changli Cargando el forte Se ve que está Después de la ulti De changli Empezó a cargar el forte Porque si no me equivoco Fue por ulti Y aquí la termina Con esa animación De la shortkeeper Pero ya No se alcanza A registrar el tiempo Me parece No se alcanza A ver si es que Le sumó un segundo Bueno Si lo ralentizamos Al 0.5 Tal vez Alcanzamos a ver El tiempo acá Miren En realidad No era una run De 26 segundos Registrada Pero lo registraron Como de Porque miren Aquí está con 29 Prácticamente Pero no lo registraron Así O sea Esto es trampa Básicamente Pero lo registraron Desde aquí Del segundo 33 Este de acá Donde ya empezó A detener el tiempo Con la primera Nuke de Jinzy Lo registraron Como 26 segundos Claro No sé si El que estaba Haciendo el ranking El not nameless No se percató De que la mierda Llegó al segundo 31 O que pasó Pero bueno Supuestamente Fue la run Más rápida Gente Yo lo voy a dejar Como que fue una run De 29 segundos En realidad Aunque No lo sé Es muy raro En realidad Bueno Tampoco presenta Will al final Este muchacho Pero ahí salía En el Excel Que había previamente Mostrado Runs Etcétera Etcétera Puede ser Puede ser No digo que no Pero Siguen siendo 29 segundos Para mí Pero la tabla sale Como el primer lugar De 26 segundos Bueno vamos a dejarlo así De acuerdo Ya Dejémoslo en 26 Sin embargo No deja de ser Una run Bastante buena Todo crítico Tiene que haber grabado Miles de horas Para que le saliera todo Ok Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Encima no presentó Will Así que un poquito Tránsfuga Pero a lo que quería Llegar en esta conclusión Es que El top 3 Gente Está cubierto por Un segundo de diferencia 29 segundos Yo voy a dejar esto De 29 segundos Para mí Oficialmente serían 26 para lo que es la tabla Pero para mí son 29 y 29 Camellia Y 30 en core Nada de diferencia Todos los DPS Bastante equilibrados Y esta está usando Doble DPS Camellia y en core Están usando Una build de hipercarry Básicamente Así que Nada Increíble Para mí Increíble el mundo Del speedrun Del guba Nada que decir Y como mención Honorífica Vamos a Dejar una run De nuestro amigo Kiyo Lovesquita Si es que así Se pronuncia su nombre Me imagino que sí Como mención Honorífica gente Dejando una run Para nuestro hermoso LATAM Cierto Dejándolo por lo alto Con una run De 33 segundos Con el equipo De en core Lastimosamente No está en la lista De not nameless Pero no duden Que pronto Va a entrar ahí ¿De acuerdo? Así que vamos a dejarlos Con esta run Del Kiyo Yo creo que varios Ya lo conocen No tiene música Así que lo podemos ver Tranquilamente Y nada Una run También increíble Gente Y lo que también Hace de notar Que aquí en LATAM Tenemos una persona También con bastante nivel Para hacer speedrun Modo chino ¿No? Lo conecta bastante bien Porque de repente La gente dice No, es que son chinos Wey Y no, no dicen Wey Pero dicen No, es que son chinos Bueno Todos podemos jugar A un buen nivel Si es que nos lo proponemos En realidad Bueno Así que Nada que decir Menciono la verifica Porque prácticamente Es la run Más rápida que he visto Ahora mismo En Latinoamérica Por así decirlo Y mira Cancer también Ultra bueno No la vamos a analizar Pero se nota Que es un core Pega un chingo ¿De acuerdo? Y mira 33 segunditos De puta calle Gente Increíble lo que hace El puto Kyo también Así que eso Espero Bueno Aquí también Presenta la build Son core Ultra potente Para variar La tiene La tiene pasadísima Este la tiene Overclockada Básicamente Y eso gente Espero que les haya gustado El video Aquí terminamos Con la presentación De la build Del Kyo Si es que a alguien Le interesa La quiere ver Y nada Espero que les guste El contenido Espero que les haya gustado Este tipo de videos Y denle like Suscripción Para más Dejen su comentario Si es que les está pareciendo Que este contenido Es interesante Bien Eso Nos vemos Chau chau Bye